Alex, buenas tardes televidentes de HCH Televisión Digital, nos sentimos felices, contentos, porque una vez más la población ha dicho presente, Alex. Mire usted, es impresionante, ya prácticamente todo lo que es el parqueo de HCH está completamente invadido por electrodomésticos que han traído las personas de diferentes barrios y colonias de la capital, de sus alrededores, aldeas aledañas a la capital, en el Distrito Central, y que siguen de hecho viniendo y trayendo el televisor viejo, el microondas que ya no sirve, la estufa que se les arruinó con los apagones, la refri que se les quemó producto de los apagones, todo, todo, todo lo han estado trayendo y vean ustedes, nos sentimos contentos porque el primer contenedor ya está completamente repleto ya y en estos instantes se está llenando el segundo trailer que está siendo cargado por televisores y por todos los electrodomésticos, Alex, que los televidentes de HCH han traído para esta noble causa, reciclando por Honduras, recuerden que cada libra cuenta, cada libra de un electrodoméstico, mira aquí está el radito, no sé, Alex yo creo que usó o escuchó las noticias, mire, en estos raditos, este radito pongámosle que pesa una libra y media, cada libra cuenta, cada libra cuenta, un lempira por libra, recicladora El Diamante estará aportando a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer en esta noble causa y ayudarles a estos pequeños angelitos a continuar con su batalla y que salgan victoriosos gracias a la solidaridad del pueblo hondureño que nuevamente ha dicho presente, Alex. Aquí las personas siguen llegando, siguen trayendo diferentes electrodomésticos, siguen trayendo todas estas cosas que se les han arruinado, hasta cosas que están en buen estado, Alex. Y es que hay personas que se han despojado de algo que tienen acumulado en su casa para traerlo a HCH y que eso forme parte de esta alianza que se ha hecho para ayudar a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Vean ustedes cómo se sigue cargando el segundo contenedor, el segundo trailer que va a ser ya cargado de inmediato y posteriormente pues irlo a pesar y que todo esto que ustedes observan en las imágenes, aunque usted lo ve viejito, aunque usted lo ve polvoso, aunque usted lo ve medio oxidado, pero todo eso, Alex, cuenta, ¿qué pueden traer? Bueno, estufas, radios, microondas, impresoras, miren, hasta licuadoras, cafeteras, televisores, refrigeradoras, estufas, el ventilador que también se le arruinó, tráigalo, tráigalo, aún hay tiempo, aún están los muchachos de la recicladora para que ellos continúen bajando todo el material que están trayendo hasta los predios de HCH y así poder ayudar en esta noble causa a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Eso es lo que ocurre en exteriores de HCH, licenciado Alex Cáceres, la campaña continúa reciclando por Honduras, se continúa en esta alianza entre la recicladora El Diamante y la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, HCH, y también el COEP, en donde nos hemos unido para ayudar a los más necesitados, en este caso a los niños de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Si no tiene consultas a esta hora, con esta excelente noticia, yo retorno con usted.